Can I break this hole from you? It would mean everything To me if I do Why can't we start? Tired of hearing excuses you're making Eso de mi sueño que se hizo realidad Porque lo soñamos de... Ya hace tres años que lo venimos soñando Y fueron pasando copas Por suerte las fuimos obteniendo Y este era el mayor deseo Y se cumplió, se cumplió pero no en vano O sea, tuvimos que sufrir Tuvimos que esforzarnos mucho para lograrlo Y creo que Se demostró Y se vio al mundo entero Que Argentina Estaba lista para el mar Y el fútbol tiene esas cosas Hay que sufrir Y nosotros tuvimos que sufrir mucho en esta copa Pero lo sacamos adelante Y sabíamos que iba a tener que ser de nuestro lado Porque Creo que estaban los planetas alineados para que se ve Y de arriba nos estaba ayudando Fue todo fantástico Cuando un grupo está unido Y cuando hay contagio Es recíproco para todos Cuando uno corre el otro lo va a ayudar Y así Y no somos sólo 11 Somos 26 Y muchos más Los reyes Lo vamos a hacer No se acaba Lo vamos a hacer En el segundo La verdad que a pesar de todo lo que se vio en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Se vio, pero lo dije en el partido anterior, si no se sufre no vale. Y hoy había que sufrir un poco más, pero siempre se fue un poco más también. Supimos sacarlo adelante, como siempre hacemos, acá dentro de la cancha, afuera también, y como argentinos, siempre lo sacamos adelante. Y lo que vimos hoy, esa pasión y esa unión, ojalá que haya servido de ejemplo para poder mantenerlo en el futuro y darnos cuenta que cuando estamos juntos somos mejores. ¿A quién se lo dedicas, a todo esto, a lo que estás viviendo? A todos los argentinos y a toda la gente que bancó a esta selección desde hace tres años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!